Bienvenidos a nuestra guía de 2020 a los mejores regalos de Navidad para los hombres. Sabemos que este año ha sido duro para usted y probablemente te olvidaste de la Navidad como muchos de nosotros. Pero la buena noticia es que estamos aquí para hacer estos regalitos para ese hombre especial en tu vida más fácil. Ahora, si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte la bienvenida al canal Eros, tu guía para navegar sobre todas las cosas del amor y donde te ayudamos en este complejo mundo de relaciones. Por favor toma un momento para suscribirte apretando el botón rojo a la derecha y asegúrese de hacer clic en la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros videos semanales. También déjanos tus comentarios sobre cualquiera de los productos que ves hoy o tus propias ideas de regalos para que nuestros espectadores también puedan beneficiarse de ellos. Bien, ahora vamos a empezar nuestra lista de los mejores regalos de este año en el 2020. Número 1. El Fitbit Sense. Este reloj súper inteligente y avanzado es el último producto de Fitbit. Si él es un atleta o con cuerpo regular pero tratando de perder unas libritas de más, este reloj es una excelente herramienta para todo lo que necesita. El Fitbit Sense lo ayuda a llegar a su objetivo físico y lo mantiene responsable con sus metas. Esta ayuda le mejorará su salud y con su aplicación ECG, que significa electrocardiografía, él puede controlar su salud del corazón directamente desde la muñeca y ser notificado si la frecuencia cardíaca disminuye o se eleva por encima. También monitorea y maneja el estrés, detecta la actividad electrodérmica y pequeñas variaciones en su piel. Otra característica única es que calcula cuánto ha descansado y la calidad de descanso que tuvo. Uno puede bajar aplicaciones compatibles con meditaciones guiadas por el relajamiento. Si esto no es suficiente, el Fitbit Sense viene equipado con GPS para que nunca esté tarde y no se pierda en el camino a casa. Alexa le permite responder llamadas y ver textos directamente desde su muñeca. Y así también nunca tiene esa excusa que no tenía su teléfono al lado. El Fitbit Sense cuesta $329 y lo puedes encontrar en Amazon. Número 2 es la membresía Stitch Fix. Si él odia los moles y probarse ropa en público, este es el regalo perfecto para él. La mayoría de los hombres quieren verse bien para ti y para sí mismos, pero no tienen el tiempo ni la táctica para vestirse. Pero con Stitch Fix puede lucir como un modelo y sin la molestia de todos los vendedores. Te recomendamos que compres una tarjeta de regalo por el website de Stitch Fix. Y así puede iniciar su sesión y simplemente toma el cuestionario de estilo para crear su perfil y su estilista personal se pone a trabajar. Lo que no le guste lo regresa en un sobre de devolución prepagado y usted puede estar seguro de que él va a apreciar este regalo de Navidad único. Número 3 es la marca Yeti. Si usted está buscando cómo impresionarlo, este regalo de calidad es para el entusiasta del aire libre. Esta empresa se estableció en el 2006, pero ha visto un enorme crecimiento de popularidad entre 2019 y 2020. Yeti ofrece una extensa línea de refrigeradores, termos para tomar tu refresco favorito y bolsas y equipo que están de moda ahora. Aquí están nuestras mejores selecciones para tus próximas vacaciones. La enfriadora 65 es el mejor y más duradero de Yeti. Esta es la crema de la crema de refrigeradores. Cuenta con sus paredes extra gruesas para retención de temperaturas sin igual. Definitivamente estarás luciendo súper moderno y tú puedes tomar todo el crédito por esto. Yeti también ofrece la botella de 26 onzas. Esta botella es perfecta para el uso diario en la oficina, gimnasio o para ir a caminar. Número 4. Un traje de Navidad sexy. Sorpréndelo con algo inesperado. Ahora, este podría ser un poco convencional para una lista de regalos de Navidad, pero en realidad podría ser el más deseado por él. Si usted está realmente buscando algo que lo hará feliz, no hay regalo que va a disfrutar más que ver a su pareja tratando de hacerlo feliz. Vamos a admitir a que los hombres son bastante fácil de complacer. No se compren nada demasiado caro. Este regalo se trata de diversión y juntos ser aventureros. Amazon tiene una gran selección basada en tu estilo y preferencia de precio. Número 5. Una aventura excitante. Con todos los distanciamiento social y el aislamiento que 2020 nos ha traído, es posible que él prefiera una experiencia única sobre un regalo material. Si usted está buscando cómo romper la rutina, reserva una salida o una experiencia para disfrutar juntos. Este regalo es ideal. Él apreciará tu disposición a hacer algo afuera de tu zona de comodidad. Definitivamente terminará siendo un momento memorable para los dos. Pero aquí están nuestras mejores sugerencias para una aventura emocionante. El paracaidismo. Nada hará que tu relación sea más fuerte que saltar de un avión juntos. Solo asegúrate de que es algo que él haya mencionado antes. Si no, un nuevo novio es lo que empezarás a buscar para la próxima Navidad. También recomendamos un viaje de pesca y pasar un día en el mar. Asegúrate de elegir una empresa de buena reputación que pueda proveer todo el equipo que te hace falta. Así que todo lo que tienes que hacer es disfrutar de la aventura. Y el último es un cazo de cerdos. Así es, nunca lo haría yo personalmente, pero hay hombres que les encantaría ir al bosque a cazar. Nada lo impresionará más que una mujer que no tiene miedo de salir de su zona de comodidad. El tiro al campo o de armas de fuego se ha convertido en un pasatiempo popular este año. Y hay varios lugares que ofrecen experiencias únicas para parejas o equipos. Hay sitios donde se puede disparar con seguridad los rifles y pistolas especiales. Número 6 es la freidora de aire ninja. Electrodomésticos no se encuentran generalmente en una lista de regalos para el hombre, pero la freidora de aire ninja es un éxito para cualquier hombre tratando de comer un poco más saludable. Él será capaz de freír sus alimentos favoritos consumiendo 75% menos grasa. La freidora también recalienta comida como un horno, hace asados y deshidrata frutas y vegetales. Tiene capacidad suficiente para hacer dos libras de papas fritas. La limpieza es una brisa. También incluye un libro con 20 recetas para comenzar a usarlo inmediatamente. Número 7 es una multiherramienta. Si él todavía no posee una multiherramienta, su búsqueda del mejor regalo termina aquí. Una multiherramienta se ha convertido en una necesidad absoluta para cada hombre. Si es para un trabajo de casa o su coche descompuesto en el medio de la noche, él te adorará por conseguirle esta herramienta. Nuestra marca preferida es Leatherman. Este modelo tiene 18 funciones, incluyendo uno de los mejores alicates que se estrecha a un punto fino para obtener un agarre en lugares estrechos. Una sierra capaz de cortar a través de un pedazo de madera 2x3 y también está equipado con cortadores de alambres. Abre botellas y destornilladores. Esta herramienta Leatherman se está vendiendo en Amazon por $99. Número 8 es la cámara de tablero. Solo hace unos años la cámara de tablero se reservaba por lo general para vehículos de la policía. Pero con el mundo obsesionado con grabar todo lo que está pasando todo el tiempo, los dash cams se han convertido en el nuevo par de dados colgando en su espejo retrovisor. Nuestra selección superior es el Garmin Dash Cam Mini. Es una cámara del tamaño de una llave de coche que va prácticamente desapercibido en tu vehículo y captura video HD 1080 con un grado de 140. El gran angular es discreto y fácil de usar. Lo mejor de todo es la conectividad de Wi-Fi integrada en el sistema. Guarda el material en tu teléfono automáticamente. Esta cámara se vende por alrededor de $90 en Amazon. Número 9 son los audífonos inalámbricos. Si él calificó en la lista agradable este año, entonces se merece un par de audífonos inalámbricos de alto rendimiento. Powerbeats Pro es uno de los mejores en esta categoría. Estos audífonos revolucionará la forma en que hace todo. Los ganchos ajustables para los oídos son seguros y con múltiples opciones son comodidad extendida. Y están hechos para permanecer en su lugar sin importar qué tan ajotador sean los movimientos. Estos audífonos ligeros están construidos para rendimiento con un diseño reforzado para el sudor y resistencia al agua. Para que pueda llevar su entrenamiento al siguiente nivel, con hasta 9 horas de batería y potente sonido, sabrás que siempre va a tener su música para seguir motivándolo. Los audífonos son compatibles con el teléfono Android y el iPhone y se vende alrededor de $200 en Amazon. Y el último regalo que recomendamos este año es el kit de barba. Si una cosa buena ha salido del 2020 es que miles de hombres fueron capaces de crecer sus barbas mientras estaban en cuarentena o trabajando desde casa. Y ahora, esas barbas deben ser domesticadas. El kit de cuidado de la barba revolucionan Viking para hombres es un kit que viene en una caja metal de regalo y viene con todo lo que necesitas. Para mantener su barba elegante y fresca, ese kit incluye un aceite de barba, una tijera de recorte y un cepillo de madera. Ese kit se vende por $20 en Amazon y hace un gran relleno de medias. Y ahora hemos llegado al final de nuestra lista de regalos. Si usted no lo ha hecho, pedimos que por favor se suscriba para estar al tanto de nuestros videos que salen semanal y como siempre recuerda, de amarte a ti mismo primero.